Moniciones del jueves 16 de febrero del 2023, sexto jueves del tiempo ordinario, ciclo A. Hoy jueves eucarístico, el color litúrgico que utilizamos es el color verde. Es misa feriada o misa para pedir el don de la caridad. Buenos días, al celebrar esta santa misa, pidamos a Dios cambie nuestro duro corazón por un corazón caritativo. Iniciemos esta santa misa, todos de pie. El Señor nos pregunta, ¿Quién es Él para nosotros? Nosotros, reconozcámoslo como el Mesías prometido que nos ha visto y escuchado desde el cielo y ha venido a hacer una nueva alianza con nosotros. Escuchemos sus palabras de vida eterna. Junto con el pan y el vino, pongamos en manos del Señor nuestro corazón y pidámosle que haga crecer en nosotros la caridad para saber compartir con los necesitados. Nos acercamos a recibir el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, Salvador y Mesías. Fortalezcamos nuestro corazón con este pan de vida. Alimentados por la palabra y el cuerpo de Cristo, vayamos a nuestros hogares a vivir en la caridad fraterna. Que tengan todos un feliz jueves. Moniciones del jueves 16 de febrero del 2023, sexto jueves del tiempo ordinario, ciclo A.